Arr, que pasa piratas, muy buenas y bienvenidos al episodio 3 de Alan Wake Bueno, vamos a continuar que en el episodio pasado lo habíamos dejado no exactamente acá, pero por acá Así que estábamos a punto de meternos acá y creo que nos habíamos quedado sin munición efectivamente Y no habíamos logrado entrar en la cabaña, así que vamos, vamos, inserta pila Bien, 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 bien Ok, no sé cómo estará de volumen, yo lo escucho un poco alto Bueno, cualquier cosa si no lo bajo, obviamente Este, después, vamos, vamos, vamos Wow Este, no tengo más de munición, no tengo más munición, perfecto Eh, tengo una idea Corre, corre, corre Vamos, vamos Eh, me voy a meter a la casita Perfecto, bien esquivado Ven que al final lo de esquivar no era inútil Eh, ok, ¿podés cerrar la puerta? Eh, ¿podés cerrar la puerta, señor Alan Wake? No, no podés cerrar la puerta Ok, voy a tener que explorar un poquito más porque se ve que en esa zona están estos tipos Ah, y otra cosa Voy a poner el cronómetro Porque tampoco quiero no poner el cronómetro, eh Cositas que se molitan Este Que decía, así que Este, para allá no Que no puedo ir para otro lado Tengo 12 de munición, necesitaría más Esto lo puedo tocar No había electricidad Tenía que haber un generador en el depósito de troncos En alguna parte Eh, en el depósito de troncos Espero que se nos sea el depósito El depósito El depósito de troncos Eh, este Porque Está complicado ¿Qué es eso? Un café Perfecto Esto es un coleccionable del juego Vamos a investigar un poquito Que Últimamente estuvimos jugando Estoy acostumbrado a juntar cosas con Con la F No sé por qué le doy a la F en vez de Con todo aquel equipo forestal Tenía que haber algo que pudiese utilizar para llegar arriba No podía usar las escaleras Tenía que encontrar otro Otra forma de subir Ok Si, calculo Es que hay que ir ahí Hay que ir a Acá a la zonita Que no quiero ir exactamente Pero bueno Vamos a tener que ir Si, por acá ya estuvimos Que fue el easter egg Ok Bueno Hice un pequeño corte por ahí Junté munición Que había una cosita de allá Eh Que encontré Porque A veces grabando Como que me salto cosas Porque Tengo que estar concentrado en comentar Y todo esto Entonces Decidí cortar un segundito Y inspeccionar todo bien Ok Así que nada Ahora vienen estos Y espero No matarlos rápidos A ver Moriste 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 Eh Recargarme Dale R R R R No No, no, no Cuánta vida Tengo poca vida Dale Recargar esto No Es medio complicado Mate uno, uno muerto Perfecto, dos muertos Tres muertos Había que agarrar eso que nos estaba faltando Esa batería Ok, hay que El generador, ¿no? Que calculo que será esto Empezar Perfecto Y acá, ¿qué pasa? Hay luz ahí Cosa que me regenera la vida Y hay que tratar de volver a Peder a subir, volver a perder a subir Sí Este, una hoja LOL La escopeta No sabía que había Bueno, sí, había, hay variedad de armas LOL, miren la escopeta Cómo la llevo Está muy buena, pero por ahora voy a ir Con esta Me gusta, me gusta que tengamos así distintas armas Y podamos ir Bueno, no No podemos ir modificándolas Que yo sepa Pero ir teniéndolas ahí Y decir, por ejemplo A este lo mato con la escopeta Saco la escopeta Pum Eh, no sé Está bueno Y usamos Con ¿Con esta flecha muevo el elevador detrás? A ver Le estoy dando la flecha, querido Ah, con estas Ahí está, ahí está Le estaba dando A otras Ok Bueno, yo diría de dejarlo por acá, ¿no? Tenemos que pasar ahí Y... Perfecto, ahora sí Tenemos que ir para allá Así que debe haber una escalera acá De efectivamente E No me gusta eso que E para trepar O sea Me acerco y trepo No sé si me entienden Este... E Bueno, perfecto Y... Cruz... Se puede saltar en este juego Así que boludo Vengo saltando desde el principio del juego Y... Y pregunto si se puede saltar o no Yo también Péguenme, péguenme, por favor Ok, ok Así que Va medio con delay Lo del tema de saltar, ¿eh? Como que le doy Y tres segunditos después No sé Siento como un delay Uop Ay... Bueno Sí, le siento delay, ¿eh? Sí Este... Eso ahora no me termina de comenzar Ve a la gasolinería Ah, verdad que había que ir a la gasolinería Que podía haber gente Punto de control Perfecto Igual se me quedó guardado El punto de control anterior Así que Encender Acabo de salir para tomar un poco de aire fresco Qué gran noche Seguramente ya os hayáis acostado casi todos Pero si seguís en pie Hacedme caso Salid y respirad hondo El aire está en calma Y ahí lo despejado Es como si el bosque respirase en calma con vos Como sabéis, queridos oyentes Soy un ave nocturna Bueno, habla el pedo Digo, va a decir algo interesante No, habla el pedo Por acá Perfecto Uh, bien Bien, bien Otro secretito Abrir Y... Una munición de lanzagranadas Perfecto Y recargo Ahí estamos Se perdió uno No sé Habla, habla el pedo Básicamente yo digo Ah, este capaz que no dice algo Habla el pedo Más hojas No, no voy a empezar a leer Si quiero me compro un libro Pero por algo no me lo compro La gasolinera ya estaba cerca Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad Café Uy, ya está este pelotudo hablando Hay que ir por allá Ah, no, no Hasta acá nunca llegué, eh Que es verdad que tenía que comentar hasta dónde había llegado Hasta acá nunca llegué No, hijo de fruta Save heaven Ok Voy a ir al cielo por lo que dice ahí Vamos, vamos, vamos Tengo poca munición así que tampoco debería gastarla en esto Por si después me hacen alguna pelea como la anterior Pero calculo que Hijo de... Perfecto Calculo que siempre que hay una pelea te... No sé para qué junto a los manuscritos Y... Si no me voy a poner a leer Pero bueno Acá habría que haber venido Creo que sí para activar esto, ¿no? Ah, no Me dan cositas ¿Ven qué les dije? Bueno, dentro de todo Bien Conviene Me gusta que sea estilo mundo libre Entre comillas, ¿no? Estilo entre comillas Chao Sí, chao A ver qué hay por acá Que me lo alumbraron las... Cositas por acá No será la misma zona, eh Ah, no, no, no Es otra zona secreta Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Porque... Por lo que... Vamos jugando Sabemos que es bastante complicado conseguir munición Así que Si vamos encontrando estas zonas secretas Sé que se hace un poco pesado el gameplay Y si sigo derechito Sería más fácil Pero si voy encontrando las zonas secretas Creo que... Que en un futuro nos va a servir, ¿no? Y capaz que Lo que tardamos ahora En ir de zona en zona Juntando las cositas Dentro de un futuro Nos va a beneficiar Para hacernos la partida más rápida Y morir menos veces, ¿no? Que fue lo que pasó en el episodio anterior Y al principio de este... ¿Qué les pasa, perras? ¡Bum! Ah, no se murió No, les encandilo por su mente Mira, mira cómo se cubren No, no No sé Este me hizo acordar a un Splicer de Bioshock No sé, no sé por qué Pero me hizo acordar a un Splicer Creo que porque tenía los ganchitos en la mano Bueno, Bioshock Otro juegazo que... Después de este Después de este Bioshock 1 Uy, perfecto Munición de escopeta No creo que la use Pero... Pero sirve Mmm... Botón? Botán, botán Prende la tele Bueno, si alguien quiere aprender de ciencia Acá tiene una tele que... Bueno, debe estar dando estos history O alguno de estos programas Para aprender de ciencia Un manuscrito Esto... Tiene pinta de vos Y no sé si... Será vos porque no jugué Pero tiene pinta de vos ¿Será o no? No sé porque no jugué hasta aquí Es vos Es vos Sí, sí, sí Si me dan todo eso de munición ahí Es que es un vos Bueno Ah, y es el drogadicto este No le puedo pegar, ok Ok, tengo que matar a los... A los cojecillos primero Me gusta que me pongan... Como las pilas son casi infinitas Porque... Si esperamos un ratito Se van recargando Este... Creo yo Eh... Me gusta que me pongan munición infinita al principio Es un buen detalle Y lo hace fácil Pero es un buen toque Cosa de no quedarme trabado ¿Entienden? Ok Le estoy dando, ¿no? No, boludo Wow, wow, wow Cuidado con el minero No, 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 no Uf Al fin Perfecto Si las pilas se van recargando ahí Ellas solitas Perfecto Lola, ahí está el jefe Ese es el Carl El Splicer El Splicer El Splicer Yo le digo Splicer No, el otro Splicer No, me hicieron mierda Ah Creo que me tardé mucho ahí Juntando la munición Todo de nuevo Si es todo de nuevo Hago un pequeño corte No, quería probar algo Mientras estaba juntando la munición Ok Lo máximo es 42 Pero ponele que si Yo quiero agarrar munición de esto No la gastes, boludo No puedo agarrar munición de esto Perfecto Y si quiero juntar pilas Tengo el máximo de pilas Ok Y hago un pequeño corte ahora seguramente Y enseguida vuelvo Si Pequeño corte y enseguida vuelvo Estoy acá Creo que ya no encontré el truquito O sea Entre comillas Porque Tengo que ir apretando mucho la R Para recargar más rápido Cosa de tener Más daño O sea Si repetí esto 50.000 veces Para que Calzale el truquito Como Ven que ya le tomé la mano Saben las veces que repetí esto Estoy hasta las bolas Pero bueno Había un Cositos de Que fea No lo quería agarrar antes Porque tampoco tenía muy asegurada La rana La rana Ahí como si fuera de Bandicom Faisac Wow Si estoy jugando de Bandicom Faisac Y estoy un poquito acostumbrado Ok Ok Creo que es hora de usar la escopeta A ver como va A ver negro Quedate quieto Boom No sé si le pega Porque ya se hace estos TP's ahí Este Que no me terminan de gustar O sea Si hay un boss Ah El tema es que Creo que es que si lo ilumino Desaparece Puede ser Puede ser No Ahí lo tengo No sé No me termina de convencer Nada Pero nada Que un boss Se vaya teletransportando Quitándote la posibilidad De hacerle un daño Es decir A ver Si vas a poner un boss Que sea entretenido Que sea dinámico Y que Tanto reciba daño Como haga daño O sea Que no sea como este Que Se me va haciendo TP A cada rato Y ni le puedo pegar Entonces Y encima es Apuntar Y disparar Es usar los dos clics No me termina de convencer Pero bueno Miren Esto es un boss No digo que sea fácil Pero tampoco digo Que sea difícil Es decir El cuerpo de Staki Desapareció Sin dejar más rastro Que una vida De futuras pesadillas Siempre que lograra Llegar vivo A la gasolinera Y encender la luz Bueno Sigamos Continúe más Tarde media hora acá Pero yo le tomé Un poquito la mano Así que no fue en vano Y hago rima Porque Estaba buscando una rima Pero no encontré ninguna Punto de control Alcanzado Y todavía nos llevamos O sea Llegamos a los 20 minutos Pero lo voy a alargar Un poquito más Porque solo fue muerte Reconocí la carroza Que había visto En Brake Falls Al llegar con Alice Brake Falls No me acuerdo De esa carroza Si alguno se acuerda Estamos cerca de navidad Después de la locura Que había vivido En la oscuridad Las luces de la gasolinera Eran reconfortantes Y sigue con la oscuridad El mundo recobró La cordura No hay nadie Bueno Una nota ¿Ese enfoca? Cuando llegamos Faltaban dos semanas Para la fiesta del venado Si la cuenta Atrás del cartel Era correcta Había perdido Toda una semana Desde entonces Hola Déjenme entrar Por favor El taller Estaba hecho Un desastre Parecía que alguien Hubiese arrasado El lugar O que hubiera habido Una pelea Vale, mira Seguiré escribiendo Fuera solo hay oscuridad Fuera de la cabaña Y fuera de la historia Solo hay oscuridad Puedo sentir Su presencia En las tinieblas Ahora puedo Oler su perfume En la habitación Llegaré hasta ella Lo resolveré Esa es la habitación De la cabaña Para mí estoy dentro De mis pensamientos De la tele Era yo Diciendo locuras Estaba perdiendo El juicio Hola Oficina del sheriff A ver Si esto tiene un poco De realidad O no Es que Todavía no vimos Ningún Bueno, vimos dos personas La vieja La vieja ¿Se encuentra bien? Escuché Vamos a aclarar esto Por favor Suba al coche Iremos al lago Y luego a la comisaria ¿Vale? Vale, tía Señor Wei ¿Ha visto a Staki? ¿El dueño de todo esto? Murió Caí en la cuenta De que no podía contarle Lo ocurrido en el bosque No me habría creído Y no me hubiera ayudado A buscar a Alice Ok Me gustan estas cinemáticas Aunque son Tanto buenas Ay, no está en la cabaña ¿Pero qué cojones, tío? No, de verdad ¿Qué? Para, para, para ¿Por qué me suena tanto Ah, porque es la zona De la cabaña Pero no está ¿The fuck? Eh, música con copyright La, 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 la No quiero que me metan Un strike Muchas gracias Señor juego Y acá Termino El episodio Uno Espero Espero que les haya gustado Que me dejen su like Que se suscriban Y les mando un saludo Los veo en la proa O en el siguiente Video No rima una mierda Chao Un saludo Me Yo Lo que se Lo que se guide no La 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 beTE Gracias.